Doctor, dicen que los similares son iguales a los medicamentos de patente, ¿cierto? Para nada. Los medicamentos de patente son originales, resultado de la investigación, seguros y efectivos. Los otros son copias de dudosa calidad. Doctor, usted es el que sabe y yo lo respeto. Gracias. Las medicinas originales son seguras y efectivas.